Música 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 Míralo, 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 mi amor, todo el sentimental, con esto contigo, sin ser, que me hace ganar, al calor del medio día, de mi propia pasada, no puedo creerlo, como es que lo veo, Música 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 Eso no, y a veces me parece un poco extraño Que no preocupes antes de mirar Y al final hay que tener mucha luz de historia Si te crean para él Eso no, y a veces me parece un poco extraño Y a veces me parece un poco extraño Y a veces me parece un poco extraño Pueden corearlo Bien, para el seguro Este... No, no, es este... No, no, es este... No, no, es este... No, 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 es este... No, 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 es este... No, 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 no Y le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice te quiero, le creo que es tu amor ser eterno, le creo que es el hombre más bueno, le creo que la luna es de género y si él me diera otro beso, ¿qué más va si me envía de Dios? Y le creo, 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 Con los ojos cerrados yo te quiero creer Con los ojos cerrados 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 me voy a creer Le voy a creer Gracias Muchas gracias 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 Ahí voy Gracias Gracias Gracias